¿Le damos la bienvenida a desayunos? Así es, amigos, estamos con el eliminado del programa de ayer con Sebastián Cotávez. Seba, antes que nada, ¿cómo fue inscribirte a Fuego Sagrado? ¿Quién te motivó? Me motivó un amigo, el Pato, que lo juego que es mi representante, que me dijo, tenés que mandar un video, tenés que mandar un video. Estuve unas semanas dudando, hasta que el empujón final me lo dio Jimenita y grabamos el video y lo mandé, medio así, medio en broma, medio en serio. ¿Te esperabas centrar entre los elegidos? Sinceramente, el video estaba bueno. Yo sabía que había tela para cortar ahí. Y nada, después me llamaron de Fuego Sagrado y arrancaron las entrevistas por Zoom. Y estaba pasando etapas y etapas hasta que estaba adentro. Y arrancaste muy arriba. Fuiste el primer pin de la Plaza al Asador. ¿Qué se sintió entre todos los participantes? Eran 18 participantes, todos nerviosos, obviamente, dando lo mejor posible, pero el reconocimiento fue para vos. Sí. Lo del pin de la Plaza al Asador, la verdad que fue bastante sorpresivo, porque como que mi único objetivo ahí era pasar. Claro. No me olvido más, en el momento que vamos al programa, y éramos 30 y nos dicen que se iban 12, pensaba, ¿qué miércoles hago acá? ¿Ya me vuelvo a casa? No, claro. Eran tantos los que se iban, que bueno, una vez que pasé esa etapa, dije, bueno, está, me puse como objetivo lo de los abuelos. Y bueno, ahí dije, está, primordial enfocarse en eso. Y después, está, fluyó y avancé bastante. Fuiste estudiando programa a programa, porque obviamente lo que decimos todos, ¿no? Uno entra ahí creyendo que es el mejor asador, seguramente el pato comió 800 asados tuyos, y te dijo, dale, hacés la mejor entraña, la mejor tira, no sé qué, pero cuando estás ahí sabemos que no es todo carne roja. De hecho, ayer hubo tapas de mar. Sí, ese momento, te soy sincero, tuve bastante miedo en el momento que arranco en el programa, avanzar, porque tenés un nivel de exposición que no podés quedar mal, y los fines de semana me comía los libros, sinceramente, porque sabía que estaba con pesos pesados compitiendo, y sabía que iba a bailar con la más fea, y alguna vez bailé lindo, otra más feo, pero bueno, estuvo divertido. Pasaste por todas, Seba, ¿no? Ya habías como zafado alguna vez, también te hiciste como amigote JJ en el desafío de duplas, y ahora te tocó irte contra él en el desafío de eliminación. ¿Lo veías así como un gran contrincante? Sí, esa prueba de eliminación, digo, miraba para los costados y sabía que estaba frente a Tyson y a Lee, la tenía complicada, pero bueno, creo que ese nivel que había en esa prueba de eliminación me hizo también dudar a mí sobre qué hacer. Me engolociné, elegí el corte inglés pensando que la sacaba del estadio y me salvó. Podríamos decir que, no quiero hablar de facilidad o de dificultad, pero era una eliminación que el desafío era como, ¿no? Te hubiese gustado enfrentarte a ese desafío, decís, pa, una tira de asado, bueno, es algo que por lo menos tengo 400 tiras encima. No, era espectacular ese desafío, o sea, si en los desafíos de mar estuve fuera de mi zona de confort, ese desafío era lo mío, pero yo siempre pensaba que con la tira todos iban a hacer algo medianamente bien, por ende elegí el corte inglés para, diciendo, está, acá va a salir jugoso, me despego... Claro, pues sí, el corte inglés que es más difícil, me queda bien, ya está, me despego. Sí, además que el corte inglés es un corte que se come medio jugoso, y dije, está, con esto me despego. Y tuve un momento de duda en el emplatamiento, que fue que se me repitió bastante tiempo, que agarré uno u otro, y lo vi tan lindo el corte inglés que estaba de sexto. Y la fotito así estaba lindo, pero nada, después cuando lo cortaron... La apariencia de afuera parecía hasta, ¿no? Como que había quedado como hasta quemadito. Ay, cuando Fede cortó. Ese azul estaba peligroso, pero tal, lo dije ahí en el programa, capaz que en Europa se come así, y estos cocineros lo canse, el jurado lo considerará, pero no, no. ¿Te gustaría tener una oportunidad en caso de que se abra algún cupo para ya algunos eliminados devolver a Fuego Sagrado? Me voy de luna de miel. Bueno, practicá mucho. ¿Traé mucho plato? Tengo sustitutos. Ah, bueno. Pueden ser mis hermanos, el Guzzi o el Gordo Martín, o puede ser el padrino Pepe, que si hay repechaje entrarán por mí y van a ser más dignos que yo, puede ser. Que vayan practicando entonces. Bueno, Seba, felicitaciones. Divino haberte visto competir. A veces más en tu zona de confort, a veces más te sorprendías igual y te quedan bien algunas cosas. Y bueno, lo que decías vos del primer día, que te llevaste el gran reconocimiento. Sí, ese día la verdad que estuvo lindo de sensaciones. Y lo mejor que me llevo, o sea, lo agridulce fue obviamente haber quedado eliminado, que nadie quiere quedar eliminado una vez que estás ahí. Unos niveles de adrenalina y competencia, que es espectacular. Pero bueno, lo mejor que me llevo, la verdad que son amigos, como JJ, el Gorda Chura, el Pipo, y a Quique, que le mando un saludo, que está pasando un momento especial en este momento. Y bueno, con el emprendimiento, los cuchillos que nos estamos divirtiendo, asando en el aire libre, en lugares que se puedan. Y pasándolo bien. Creo que eso es lo mejor, lo más importante que me llevo. Lo más lindo que te deja esta experiencia. Sí, un lindo grupo de amigos, la verdad que sí. Me encanta. Bueno, Seba, te agradezco y también le quiero agradecer a Vía Acqua por prestarnos este precioso lugar para poder hacer la nota. Nos vemos pronto. Bueno, Cami, muchas gracias. Seguimos con ustedes. Muy bien, se va a la luna de miel. Mirá vos, qué lindo. Mirá vos, qué lindo, que disfrute. Qué lindo. Bueno, y todos quedan con el mismo mensaje, que se van con un grupo de amigos, ¿no? Por supuesto. Y ya estamos a la mitad de la competencia. Ya estamos ahí. Ya queda la mitad de los competidores. En un abrir y cerrar de ojos estamos en la final. Atento.